Porque el folclor me está llamando Porque el folclor me está llamando Aquí en el patio se goza el festival con amor Nos reunimos todos los negros para cantarle al folclor Nos reunimos todos los negros para cantarle al folclor La música en nuestro idioma, el idioma universal La música en nuestro idioma, el idioma universal Se lleva las tristezas y nota felicidad